HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Él es el joven David Flores y hoy está tirando la casa por la ventana celebrando un año más de vida. Te saludamos David de parte de toda la familia Flores. Te desean que cada una de tus metas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad. Queremos felicitar a Anthony Vázquez de parte de tu papá, tu mami y todos tus seres queridos. Tu mamá Kenia, tu papá Roger y toda la familia te felicitan. Muchas felicidades a Alexander Carvajal. Los saludamos de parte de su esposa que lo ama mucho, Daniela Varela. Y toda la familia Carvajal los saluda en especial. Su amado hijo Alexander Daniel Carvajal y todos sus seres queridos se le desean que siga cosechando muchos éxitos. La hermosa María Yamilet Gutiérrez Ordóñez hoy está de cumpleaños. Tus hermanos y abuelos y también tus padres te saludan. Queremos saludar en este día tan especial a Manuel Portillo por estar celebrando su cumpleaños. Le deseamos que Dios lo bendiga y que lo proteja siempre. Esta madrecita hermosa es doña María Mónica Alvarado y hoy está de cumpleaños. Sus hijos, nietos y toda la familia le desean que papito Dios le permita cumplir muchos años más de vida. Esta princesa hermosa es el orgullo de la familia Medina Maldonado. Ella es la pequeña Dulce María. Te saludamos hasta Austin, Texas de parte de tu hermana Andrea Medina y toda la familia y también Jacqueline te felicitamos. Que cumpla muchos años más le deseamos a Ramón Núñez hasta la colonia Rivera Hernández en San Pedro Sula de parte de Xiomara, Melisa, Freddy y Daniel. Te deseamos que la pases súper bien. Él es Kevin Alexander y hoy está de cumpleaños hasta la colonia El Rincón. Te felicitamos, te deseamos que pases un feliz día. Queremos saludar a Jorge Alfredo por celebrar sus 29 años. Un fiel televidente de HCH le deseamos que cumpla muchos años más. La guapa Mónica Reyes hoy está de fiesta, celebrando un año más de vida. Te saludamos hermosa de parte de toda la familia Reyes. Que la pases de lo mejor. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.